Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, es para invitarlos a un nuevo taller de 21 días donde vamos a trabajar con todo lo que son las energías externas, ya sean hechizos, maldiciones, ataques psíquicos, entidades, densidades que vienen de afuera de alguna manera a sofocar nuestra energía, de qué manera la vamos a reconocer para poder liberar de acuerdo a mi experiencia y los métodos que utilizo. Les voy a dejar toda la información acá abajo para que puedan interiorizar en cómo vamos a trabajar en las semanas, bien, va a ser primeramente por un grupo de WhatsApp y después vamos a realizar vivos y con la plataforma, con el material extra, ya sean PDF o en video, van a tener también la oportunidad de tenerlo siempre. Así que si resuenan, los espero, queda toda la info acá y sean bienvenidos. Gracias.